¡Suscríbete al canal! Como ven, esto es un marino de 30 galones Que contiene corales blandos, corales duros Corales duros que se forman de calcio Y clase de peces Tengo 5 payasos 3 payasos anaranjados con franjas blancas Y 2 negros con franjas blancas Tengo un cirujano amarillo Tengo 4 damiselas promis Y los 2 nuevos que se acaban de ir a la línea de acuario Veis 5 días que son 2 damiselas mitad amarillas mitad azules Bueno señores, señores, esto es otro video más Y regreso en un momento Estoy de regreso aquí a Recipes Bueno, como ven, vamos a hacer un repaso de este acuario Con parámetros de calcio 440 ppm Magnesio tengo 1600 ppm Alcalinidad 9.1 Como ven, este es un repaso para que vean Acuario 510 Con clase de corales La temperatura se mantiene ahorita en 24.4 Y con cambios semanales de agua de 5 galones Que es el 10 o el 20% Y con el proceso de corales creciendo Como ven, vamos a hacer un pequeño zoom Para que vean este acuario Y regresamos Regresamos aquí haciéndole un zoom Con las nuevas corales que se han extendido aquí a Acuario Bay Como lo ven es este que está aquí Y las dos damiselas Que está azul mitad amarillas Como la ven ahí anda una Son dos Y con crecimiento de corales Este es un coral duro Mi hammer creciendo Mis oantus Mis enias Mi anemona de hueso de calcio Y por aquí está la otra anemona Ese coral que ven por ahí Me va creciendo los pólipos a todo Con cambios de agua semanales Con agua alga coralina Ahora se le va a hacer un cambio de agua del 20% Que equivale a 5 galones que yo le pongo por semana Creo que voy a limpiar estas algas de aquí Y las voy a limpiar Con este contiene Cuatro cabezas de poder para la oxigenación del agua Esa es marca Coral Life 850 galones por hora que mueve Esta que está aquí de este lado Esta la tengo apareciendo siempre para arriba para la oxigenación También mueve 850 galones por hora Y esta que está aquí Bueno aquí estamos de regreso Más estos Acuario Base 510 Suscríbanse a este canal Denle like para seguir haciendo Me motiven para seguir haciendo videos Luego como Como va superando este acuario Como va prosperando Como ven con corales LPS Corales blandos Y como ven aquí Estoy grabando un poco Para ver parámetros de este acuario Como ves este acuario se mantiene con parámetros De 400 ppm 440 ppm de calcio 1600 magnesio 1600 magnesio y 9.1 de alcalinidad Con cambios de agua por semana Si 30 galones cada Y no se mantiene con zoom Ni con skimmer No tengo skimmer ni zoom Como ven este es mi acuario Acuario Base Los corales van creciendo Y las ceñas también se van creciendo Vamos a hacerles un poco de zoom Clase de corales Como les digo Un nuevo coral aquí Y el acuario Y el acuario Esa tipo de pez Son dos La micelas Parte amarilla Parte azul Bueno estamos de regreso aquí Para que vayan viendo Como van creciendo los corales Este coral ya va creciendo demasiado Como han visto en otros videos Las ceñas Pulsadoras Este tipo de coral Voy a investigar como se llama Mis ceñas Multiporas Ahí arriba Los payasetes Siempre ahí Cerca del Del coral Los acuario Base Ese coral Me está creciendo bastante Mi hammer Y los suantus Coral que está ahí atrás Con los colipos Todo abiertos Como ven Estas damiselas Les gusta salir mucho en video Y esto es acuario Base Señores Para que Todo aquel Que quiera tener Submarino Mucha paciencia Y Tienen que tener tiempo Para este Hobby Si te gusta Porque Hay que darle su tiempo Y su espacio Bueno Esto es acuario Base 510 Suscríbanse Y denle like 30 galones Ahora se le va a hacer Un cambio de agua Me faltan 10 minutos Para hacer el cambio Media hora Para que el agua Este preparada Lista Y Nos vemos en otro video Denle like Suscríbanse Y compartan Estos videos Para poder seguir haciendo Más videos Como ven Aquí estoy de regreso Un video más Parte del otro video Checando parámetros Del marino Con Clase de corales LPS Corales blandos Bueno Ahorita nos vemos De regreso Estas con personas Vamos a mencionar Para que la gente Para que la gente Que 어 Conf majority un podcast Puede ser Coffee Como ven Sempre Gracias. Gracias.